Pero qué te parece, vos sabés que me vuelvo emocionada. Yo la estuve recorriendo y me encantó, me volví loca. Es impresionante, estamos casi en lo que es la frutilla del postre. Ahí estamos viendo esta estatua de Lionel Messi, todos los jugadores de la escaloneta festejando la tercera copa, pero la verdad es que cada rincón, porque si bien esto termina... Y claro, recordá que es la indumentaria que le dieron previo a recibir la Copa del Mundo, en homenaje también, a Catar, el festejo, levantar la copa. Y bueno, esta es la etapa donde se van a ver las camisetas de Messi, donde ya nos acercamos a lo más importante de la última consagración argentina. Pero la verdad es que están representados todos los campeones del mundo. Esto es lo interesante. Acá festejan los abuelos que vieron las tres, los papás que vieron dos y los nenes que vieron una, porque arrancamos con el 78, seguimos con el 86 de Diego y después terminamos con la última de la escaloneta. Ahí estamos mirando lo que era todo el grupo festejando y acá las diferentes camisetas que ha usado Messi en estos años de selección. También hay momentos para la Copa América, también hay lugar para la finalísima ganada a Italia. Mirá esa con la franja más fina. ¿De cuándo es esa, las franjas angostas? Esa que está haciendo plano ahora. ¿Esta de acá? No, no, no. Esta es de la Copa América de Chile. La de abajo, la de abajo, la de abajo a la derecha. Abajo de esa a la derecha. Esta. Esa. Sí. Mirá, esta fue utilizada por el Comité Olímpico Argentino también, así que imagino que, haciendo memoria, la del Checho Batista. Ah, mirá vos. Los Juegos Olímpicos conseguidos de la mano del Checho Batista, ¿te acuerdas qué hizo con Riquelme equipo ahí? Tuvimos dos medallas olímpicas, unas con Bielsa como técnico, aquel gol de Di María y la última con el Checho Batista. Así que, diferentes recuerdos de camisetas de Messi. Y te decía, ¿no? Acá, representados todos. Pero además es interesante porque hay una línea cronológica, una línea de tiempo. Yo quiero que camines para eso. Ahí está. Estás entrando a un pasillo, el pasillo mágico, donde te recibe Chucky. ¿Qué hace Chucky? Y al fondo está lo que todos queremos ver, pero lo vas a mostrar vos. Tal cual, tal cual. Acá está Chucky, que era el festejo en el vestuario. ¿Te acuerdas con la cábala de Chiquitapia? Es el bombo. Bien por recordarlo. Claro, la cábala de Chiquitapia. Acá está, fíjate. El bombo del Tula. Argentina también ganó el premio de Best. Claro, como la mejor hinchada. Los guantes de Ibu Martín. Hay diferentes lugares donde, bueno, a vos que estuviste también, hay videos muy emotivos. Y ahí está la imagen del Divo atajando la última pelota sobre el final. Ahí, justo al lado donde estás vos, chicos, hay una parte muy buena, que es como que simula, digamos, un estadio en Qatar con pantallas en 360. Supongo que ya te habrás emocionado un ratito ahí, Álvaro, ¿no? Reviviendo los momentos de la final con Francia. Qué lindo. Mirá todo lo que estás viendo ahí. Muchachos. ¿Sabés qué es impresionante? Ahora nos volvemos a ilusionar. Ese momento, Agus, es impresionante. Sí, sí, más bien. Queremos cantar ahí porque lo ves, es un video especial. El sonido, el ambiente, las imágenes. Está muy bien armada la verdad. La filmación especial. Mirá esa, esa es la que se puso Messi, ¿no? Claro, y revivís todo, ¿no? Esta es la que se puso Messi, exactamente. Qué bueno, ¿no? Con la camiseta de Lionel en la que esa jornada. Así que están representados gran parte de los futbolistas de la selección. Macalister, con su aparición importantísima en el Mundial. La de Macalister. La de Macalister. La de Macalister. Y ya al fondo veo el verde, el verde de Hugo Martínez. Podemos que es un gol importantísimo, ¿no? Sí, voy a hablar todo. Mirá, la nueve. Tenemos la pelota. La de Julián Álvarez, ¿no? La de Julián, la nueve de Julián. Qué lindo. Cómo me gustaría seguir viéndolo a Julián ahora por disfrutar del Superclásico. En este instante, pero ya no se puede. Y esta es la de Sandivu. Sandivu, está bien, ¿eh? Sandivu Martínez. Con su bailecita. Sandivu que enfrente tenés los guantes también, ¿no? Elegí el mejor arquero del mundo. Sí, los pasamos recién. A ver, esperá que retrocedo un poquito. Ah, los cambiaron de lugar entonces. Cuando fui estaban al ladito. Claro. Casi cercano a Chucky estaba, mirá. Acá estamos con los guantes que están autografiados. Ahí se va a ver despacito. Ahí despacito mostrando todo. Ahí se va a dar un fenómeno. Pobre Seba, pobre Seba. No hace falta que vuelvas para atrás. ¿Eso? Este es semifinal y final. Ah, mirá. En la cinta de capitán. De Messi en la final y en la semifinal. Lo que estamos viendo. Acá tenemos a Di María también, la camiseta de Di María, autor de goles en todas las finales. Fíjate. Argentina, campeón olímpico, gol de Di María, Nigeria. ¿Te acordás? Por arriba. ¿Cómo olvidarlo? Argentina, campeón de América, gol de Di María. Finalísima, gol de Di María, campeón del mundo, gol de Di María. No sé si coinciden. ¿Podría haber sido otra la historia si Di María jugaba a la final en Brasil 2014? Sí, viste. No sabemos. Pero Di María, desde chiquito, al lado de Messi, viste. Claro, Di María no fue Messi porque estaba Messi. Pero nada, es el fidel. Quiero que cierres este móvil mostrándome lo más lindo que está al final de ese pasillo. Donde nos derretimos todos. Claro, claro. Mirá, ahí está el papá, padre e hijo sacando fotos en este momento. No, está muy bien. Y ahí está, ¿no? La más deseada. Qué hermosa que es. La copa. Qué hermosa que es. Hermosa copa. ¿Querés posar y te hacemos una foto en vivo? Mirá, artístico. Seba, ¿le sacás una fotito? Pero mirá qué lindo que está. No te vas a querer comer la copa, ¿no? Porque me dicen, ¿no? Que siempre vas a comer algo. Claro, esta vez no comés, pero tal vez piensas que está envuelta a ese estáño y abajo hay chocolate. Está muy bien, está muy bien. Siempre disfruta. ¿Sabés lo que vas a hacer? Me vas a fijar en el micro. Dale. Ah, pues está el micro y la selección al lado. Sí. Está el micro y la selección. Escuchame, ¿la próxima salida me mostrás el micro? ¿Puede ser? Sí. Claro que sí. Vamos, amigos, capaz que hay algún sanguchito, alguna botellita de algo en el micro. Un poquito del perné al que estuvieron dando los chicos. Portate bien, Álvaro Norro, por favor. Si hay un sanguchito va a estar un poco fermentado el sanguchito, pero el perné aguanta, creo. El perné aguanta. Bueno, en un ratito te queremos ver desde el micro haciendo, no sé, esperemos que estragos, no. Ahí está, ¿eh? No, 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 no. No, 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 por tal vez. Bueno. Yo volví con vos, gracias, Álvaro. Tenemos invitados en esta tarde, entre tantos. ¿Cómo va, John? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir, John Sivak. Especialista, es un gran divulgador de la tecnología. Sí. Y además, una persona que sabe explicar muy bien este tema del que tanto estamos hablando últimamente, que es la inteligencia artificial. Y a veces uno se asusta un poco, así que mi gran pregunta es...